Así como nos preocupamos por nuestra salud física, también es importante preocuparnos por nuestra salud mental y emocional y dejar atrás el prejuicio de que ir al psicólogo es de locos, puntualizó la especialista de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Yukaren Núñez Chaides. Las personas todavía tienen ese tabú de que venir al psicólogo es porque se está loco y no es así. Venir al psicólogo es como ir con cualquier otro profesional de la salud, donde tú puedes resolver tu problema, así como cuando vas con el médico porque te duele la cabeza, puedes venir al psicólogo cuando te sientes triste, te sientes desanimado o tienes algún otro problema. La coordinadora del Centro de Servicios Psicológicos a la Comunidad explicó que la terapia psicológica ayuda a las personas a aceptar situaciones y a buscar soluciones a los problemas que les impide llevar un estilo de vida saludable. Consiste en el acompañamiento psicológico de un profesional hacia su paciente, donde este paciente tiene la oportunidad de comentar lo que le está pasando y de adquirir habilidades para solucionar ese problema, donde el profesional de la psicología no va a tener juicios de valor y donde la persona puede comentar todo aquello sin miedo a que sea divulgado porque es totalmente confidencial. Entre los síntomas que permiten identificar si se necesita acudir a terapia psicológica, mencionó, es el tener pensamientos de tristeza, trastorno de sueño, de conducta, ansiedad, entre otros, los cuales por medio de las consultas psicológicas se ayudará al paciente a identificar, superar y prevenir caer en esa misma situación. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo Guas Marta Ortega.